Juntos hoy cantamos, como hermanos nos unió. Hijos de todo pueblo, esténse el tiempo de alzar la voz. Y no escucharé al miedo, mi mirada como en el cielo. Y en tu gracia firme estoy, tú me amas tan como soy. Y en tu gracia firme estoy, tu esperanza está bien. Y en tu gracia firme estoy, tú me amas tan como soy. Cristo y el que salva la esperanza y está en él. Cristo en luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Y no escucharé al miedo, mi mirada como en el cielo. Y en tu gracia firme estoy, tú me amas tan como soy. Y en tu gracia firme estoy, tú me amas tan como soy. Tu esperanza está en Él. Te adoramos Jesús una vez más en nuestras casas Donde quiera que estemos Nosotros disponemos un altar para ti Jesús En nuestras casas, en nuestras familias Y te adoramos Se oirá Siendo el sonido de nuestra adoración Las murallas caen a sus pies al oír su voz Por su gracia Él nos limpió Cuando eres Dios, su nombre es Cristo Cantamos con todas nuestras fuerzas Se oirá en los cielos El sonido de nuestra adoración Las murallas caen a sus pies al oír su voz Por su gracia Él nos limpió Cuando eres Dios, su nombre es Cristo Cristo Se oirá en los cielos El sonido de nuestra adoración Las murallas caen a sus pies al oír su voz Por su gracia Por su gracia Él nos limpió Cuando eres Dios, su nombre es Cristo Cristo resucitado Oh, 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 oh Las murallas caen a sus pies al oír su voz Por su gracia, el gozo indio cuando el estor Su nombre es Cristo, Cristo resucitado Cristo, y el que salva la esperanza Está en el Cristo, luz del cielo Rey eterno, amigo fiel Y no escucharé al miedo Mi mirada pongo en el cielo Y en tu gracia firme estoy Tú me amas tal como soy Valiente seré, yo sé Mi esperanza está en el Cristo Cristo, Cristo, y el que salva Y la esperanza está en el Cristo, luz del cielo Y rey eterno, amigo fiel Gracias por ver el video